Tostadas de pulpo. Los ingredientes para seis tostadas son los siguientes. Pulpo, una pieza, limpio. Piña en trozos, una lata. Aguacate haz, una pieza. Para decorar. Jitomate saladet, dos piezas. Sal de grano, una cucharada. Cebolla blanca picada, dos cucharadas. Aceite de oliva, un cuarto de taza. Chile de árbol, una pieza. Cilantro picado, una cucharada. Jugo de limón, medio caballito. Sal, una cucharadita. Tostadas, seis piezas. El procedimiento es el siguiente. En una olla con agua hirviendo, agrega la sal de grano. Toma el pulpo con los tentáculos hacia abajo. Sumerge el pulpo tres veces por 10 segundos hasta que se enrollen los tentáculos. Sumerge el pulpo en su totalidad y deja cocer por 25 a 30 minutos. Retira el pulpo del agua y deja enfriar un poco. Pica en trozos pequeños el pulpo. Quita los extremos del jitomate y parte por la mitad. Retira las semillas y corta en cubos. Quita los extremos del chile y corta rodajas. En un recipiente grande, agrega el jitomate, la cebolla, el chile, el cilantro, el aceite de oliva, el jugo de limón, la piña y la sal. Agrega el pulpo. Mezcla suavemente. Coloca la mezcla de pulpo sobre las tostadas. Coloca aguacate por encima y disfruta. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos.